Aquí en el proyecto en Libia, aquí en Pontón, aquí no llega la comida, llega por otro lado, pero no llega el proyecto. Nos da desamparado a todos nosotros aquí adentro. Estamos dirigiendo aquí porque estamos aquí en el proyecto en mi Pontón, que pertenece al distrito municipal de La Peña. Estamos operando relaciones de comida alimenticia para... Son 42 casas que tenemos aquí en el proyecto en mi Pontón y queremos que nos llegue la ayuda alimenticia. Tenemos mucha gente necesitada en este barrio. Tenemos la falta de agua, falta de reacciones alimenticias y no nos ha llegado nada todavía aquí. Aquí en el proyecto en Libia, aquí en Pontón, aquí no llega la comida, llega por otro lado, pero no llega el proyecto. Nos da desamparado a todos nosotros aquí adentro. Estamos dirigiendo aquí porque estamos aquí en el proyecto en mi Pontón, que pertenece al distrito municipal de La Peña. Estamos operando reacciones de comida alimenticia para... Son 42 casas que tenemos aquí en el proyecto en mi Pontón y queremos que nos llegue la ayuda alimenticia. Tenemos mucha gente necesitada en este barrio. Tenemos la falta de agua, falta de reacciones alimenticias y no nos ha llegado nada todavía aquí. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!